La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha puesto en valor este miércoles el sector porcino de la comunidad, que representa el 70% de toda la producción cárnica de la región, durante la inauguración de un nuevo almacén congelador de campo frío en el polígono de Villalonquejar. Milagros Marcos ha explicado que en su conjunto el sector cárnico es muy potente dentro de Castilla y León, como demuestra el hecho de que mantenga en la actualidad 11.000 empleos y ha destacado la importancia de dotarlo de más visibilidad, ya que las cifras así lo recomiendan. Unas cifras que, según el último balance existente, del año 2016, sitúan en más de 900 millones de euros su volumen de negocio y en unos 276 millones de euros su volumen de exportaciones. Quiero poner en valor la importancia del sector porcino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de empleo, pero también desde el punto de vista de población, en un momento en el que parece que no está bien visto el sector cárnico, que hay quienes están poniendo en duda la capacidad de generación de empleo y de actividad económica. Creo que hay pocos ejemplos como este en el que se puede demostrar palpablemente cómo se genera actividad económica, se genera empleo y visibilidad también y negocio hacia el exterior, desde Castilla y León, desde las explotaciones porcinas de Castilla y León a Dubái, a Asia, a países de todo el mundo. En relación a Campofrío, Milagros Marcos ha remarcado que se trata de una firma líder y ha agradecido su peso en la comunidad a la vez que ha reconocido la importancia de que haya elegido de nuevo Burgos para afrontar una nueva expansión del grupo. El nuevo almacén congelador de Campofrío cuenta con 5.000 metros cuadrados de superficie y posee una capacidad de 5.000 toneladas, el equivalente a 8.400 pales. El almacén ofrece a la firma cárnica un mayor control de calidad de sus productos, así como asegurar la trazabilidad de los mismos, optimizando costes. El objetivo de Campofrío, que en la actualidad se suministra en más de un 70% del porcino de Castilla y León, es alcanzar en los próximos años un 30% de producción participada, así como crecer en el mismo porcentaje a lo largo de los próximos cinco años. Gracias por ver el video.